De los grandes éxitos de Juan Gabriel, hoy así fue Solamente para ustedes, prófugos en Nuevo León Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sofrer Y es que no está en mis manos, y es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Perdona si te causo dolor, perdona si te digo ya no ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Él me ha preguntado, yo le dije que no Yo le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo A la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ni me hagas más daño Ni te hago más daño Ya no Ya no Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorado Yo seguía de ti enamorado Luego te fuiste No regresaba No le dijiste Y si no hay nada Porque no sé Porque no sé Pero fue así Y así fue Es el rancho La Noria Es Bravo Nuevo León Para el mundo Te brindé la mejor de mi suerte Me propuse no hablarte y no verte Que quedo vuelto Que quedo vuelto Y a ver ya no hay nada Ya no puedo Ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un nuevo amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Y a perdonar